Estas son las tres preguntas al hueso de Karen Paola. Vamos a partir por uno que se cree muy gracioso, que ocupa a personajes de otros canales para que le arreglen sus notas. ¿Me das permiso? Ocupa mi puesto. Te doy la pasá. El señor Nachito Pop. Nachito, escucha bien. Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es tu técnica en la intimidad para compensar lo que la naturaleza, lamentablemente, no te dio? No ha tenido intimidad. Me lo entablillo. Me lo entablillo. ¿Farece el fósforo? Es en serio. Lamentablemente, desde que estoy con Cristina... ¿Ha pasado algo con Cristina? Estoy sufriendo de... Nunca ha pasado nada. No sé por qué. ¿No te da la pasá? Cuando yo quiero, ella me dice, no, que hay algo que no se para. Que no se para. Hay algo que no se para. ¿Y tú no has dudado nunca de qué será esa cosa que lo separa? Esa cosa grande que lo separa. Es un problema que quizás tengo yo. No creo que sea problema de ella. Porque yo tengo muchas ganas. Pero ella no quiere. Ya, tranquilo, Nachito. Tranquilo. ¡Qué huevona más fea! ¡Ya está! ¡Pobre! No te preocupes. Vamos a salir. Vamos a salir de este bosque en el que te metiste. ¡Huevona mala! Y te voy a hacer... La segunda pregunta al hueso, Nachito, ¿ya? ¿Hasta que choque el hueso? Hasta que choque el hueso. Mira, hasta el guatón más ordinario tiene a su lado cuico. En tu caso, se ve que no es la cara. Pero, ¿qué tiene de cuico, Nacho Pop? ¿Tiene algo de cuico? Ya. El auto invita a Jorge Robertson. Para que la gente sepa en su casa. Las zapatillas. Las zapatillas con el ticket. La gente en su casa cree que uno trabaja en televisión y gana mucha plata. Eso es falso. A mí me pagan el mínimo. Soy humilde. Por eso hoy estoy subcontratado. ¿Cómo estás subcontratado? Sí, soy una empresa externa, Nachito Pop Network. Me contratan a mí para hacer nota. No tengo ni fonadas a conch... Pero, Nacho... Pero igual, cuando gane el copi, güey de oro, le voy a decir a Pablo Alvarado, el jefe de este programa, que valgo la pena. Cuando gane el copi. Valgo la pena. La pena. La pena. El copi de oro. Cuando gane el copi de oro. Se nos está emocionando, pero me queda la última pregunta del hueso. Yo soy una entrevistadora que no me interesa que el entrevistado en esta oportunidad se emocione. Porque soy una entrevistadora mala. ¿Ya? Soy mala persona en esta posición. ¿Qué es lo más patético que has hecho en tu vida, Nachito, por estar constantemente borracho? Todos los viernes. Oye, y no es chiste, ¿eh? Ay, espérate que tú... ¿Quién fue esta cuestión de acá? Espérate. Lo más patético que me ha pasado es conocer a esa... Me echó a perder la vida. Me echó a perder la vida. Esa mujer no se merece vivir. Esa mujer no se merece vivir. Esa mujer no se merece vivir en el suelo cuando él hace una labor importante acá los viernes. Es verdad. Un hombre que pudo haber elegido ir por una carretera de alta velocidad, por un camino, digamos, fácil, pavimentado, y eligió irse por un camino de tierra, un camino más difícil. Es verdad. Así que quiero apoyarlo. Siempre me ha gustado el camino a tierra. Nada más que en la red lo tenía en voz en off, aquí lo sacan en pantalla. Y la verdad. Y la verdad. Y no es chiste, ¿eh? Yo quiero hacerle las preguntas de pie al señor Pablo Zúñiga. Dígame nomás. Aquí estoy a disposición. Dígame nomás. Sabemos que tu humor de repente es desubicado. Sí. Mucho. Quiero saber cuál es la talla más desubicada que has tirado en tu vida y a quién. Más que talla fue una verdad a la Pati Maldonado. Ya. Una verdad. En ese cuce. Sí, verdad. Ya. A la Patita Maldonado, a quien le tengo mucho respeto. Se pensó un detalle. Se pensó que había entrado en reality porque se hablaba de tormenta de facha. Pero no es ella. Se cometió en un pequeño error. Es tormenta de facha, es un argentino, no tiene nada que ver con Pati Maldonado. Que en un momento yo le abrí la cartera al aire y empezaba a decir las cosas que había. Y mencioné que tenía un lubricante. ¿Qué? Un lubricante. ¿Sexual? Imagíname. Vaginal. Ya. Y eso me parece que fue desubicado porque ella se molestó. Se molestó. Sí. Ahora. ¿Te vetaron? No, no, no. Ella se molesta, te encara. ¿Y qué te dijo? ¿Qué fue lo más suave que te dijo? No, me dijo eso no es correcto. ¿No te dijo ni una chucha? No, me dijo eso no es correcto. Chucha tu madre. No terminé de decir la frase. Y se enojó, por supuesto, pero... ¿Quieres aprovechar las pantallas de Más Vale Tarde para pedirle disculpas públicas a la señora Patricia Maldonado? No. Rostro de este canal. No me interesa. ¿Sabes por qué? No me interesa porque todos le tienen miedo a la Pati Maldonado. Sí. Pero como está durmiendo hasta ahora, está raja durmiendo. ¿Tú creí? Entonces ella y el jefe nuevo, entonces no me importa. Si la patita le digo lo que quiera, es un pato yaño si es necesario. Sí.